¡Ay, qué susto! Y aquí tenemos a Lilian, señores. Lilian, menudo bollo, la que sale la auténtica de Raúl. Pues va, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. De verdad que ustedes han sido una maravilla. ¡Y tú también, bollo! ¡Es cariño! Pues ahora es tiempo para el evento principal. ¡Es cariño!